En Tamazula, Durango Y lindas mujeres, A Ignacio, José, Aisnuro La necesidad es grande, el hambre es muy caprichosa Desde muy chico salió de su tierra tan hermosa Ahora es un gran empresario Es gente muy poderosa Amigos tiene de sobra, porque es un hombre sencillo El dinero no ha cambiado, fue maquiador, se los digo Que ya subió la escalera Aún en contra del destino Alegre y enamorado Las mujeres, su pasión Les dice a todas las quiero Sin hacer comparación, porque José es de los hombres Que le sobra el corazón Le gusta jalar la banda, también con juntos norteños Junto al campi y su sobrino José se anda divirtiendo, que toque Me estorpera alta Que ya me está amaneciendo Él no se asustan Él no se asusta de nada Él no se asusta de nada, el susto en mi ponequita Él no le pesa el dinero Aunque digan lo que digan Acabo Mundo, ahí te quedas Hay que disfrutar la vida Que José Iscuro señores, el corrido está acabando Yo me quiero despedir, yo se los digo cantando Que José Iscuro si es hombre No se la anda recargando